¡Muy buenas! Deathpix al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Mi segundo save y vamos a jugar con Lilith en el... no, 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 me he equivocado tío, perdón Quería decir, quería jugar con Lilith en el grid mode porque es muy divertida Lilith en el grid mode Para que no lo hayáis probado, sería bastante parda Y me he confundido a la hora de cogerla, pero bueno, ahí estamos Y nada, a la izquierda tenéis los stats del juego Es muy fácil ponerse ese mod, simplemente tenéis que cogerlo Os lo bajáis de la página que os proporciono, lo descargáis, lo descomprimís Y badgas, y lo ejecutáis Si no sigues estos pasos en orden correcto, pues pueden pasar cosas muy feas O sea, alguien cercano a ti podría morir muy fuerte Yo que tú tendría cuidado e intentaría hacer lo mejor que pudiera Por si acaso, o sea, no quiero que empecéis a perder piernas y extremidades y me echáis la culpa a mí Lo siento, pero eso no, 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 o sea, a mí me dejáis en paz Vamos a volar estos dos Por supuesto nadie suelta una moneda aquí, pa' que vamos a soltar miseras monedas Y o puta Vale, hemos perdido un corazón, pero ha sido worth it, creo yo Buena, Rubbercement, está muy bien Y vamos a empezar Sabéis que en el grid mode se puede liar muy parda con Lilith Y de hecho se va a liar, se va a liar A ver si pillo ítem de batería Y básicamente tengo aquí a donar Porque me va haciendo falta donar Quiero ir desbloqueándome aquí pería lost y lo jugaré más o menos a la vez Al lost no lo pienso jugar hasta que no tenga el jolimante, lo siento mucho Pero es que se nota demasiado la diferencia Es como con penalización o con una vida extra Es que eso es como una puta vida extra Nada, esto consiste en ir usándolo a lo bestia y al final pues sería muy parda Es lo que tiene que pasar Que tienes a tres pavos aquí que encima le están rebotando las lágrimas Que esto es absurdo O sea ¿Qué está ocurriendo en este mundo? Os voy a sacar uno más y ya está Luego ya vienen los boss y la última oleada Y quiero más o menos tenerlo cuadrado para que me vea bien Vale, ya está Con cuatro va bien de puta madre Luego en el boss, el final, en ultra grido Obviamente no puede tener más de dos Pero a lo mejor, bueno, depende Si pillo algo de batería sí que puedo tener hasta tres Y bueno, ya depende también del ítem de batería que pille Pero es muy difícil tener más de tres A lo mejor Con cierto ítem puedo pillar, yo que sé, cuatro No creo, pero vaya Por probar Por testeroni que no quede eroni A ver qué puedo pillar ahora No me he fijado tampoco que se podía comprar por este piso Pero el primer piso no suelo comprar muchas cosas También depende de los pastos del demonio Y tal ¿Qué mierda es esto, tío? What the fuck is this shit? Hostia, si no me hago daño mejor, gracias Como un plus, ¿verdad? Es como que si no me mato yo mismo Pues lo mismo hasta lo consigo y todo Hostia, es que no me estoy muriendo aquí de milagro, eh Como un retrasado mental A ver qué voz me toca ahora de esto Porque los burlings han sido un boss feo No me digas que... Ah, vale, pero es que hay fantasmas estas, sin más ¡Hijos de puta! Que con la IA que tienen estos, esto es difícil Darles bien Creo que ya todavía ha dado fantasmas, eh Venga, todos muertos ya Hay que hacerle todo el truqui, tío Mira, 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 mira Ue, ue Ue, ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, ue, ue Súper divertido, tío, esta mierda Vamos a ver que ahí la sale el demonio Gimpy, yo creo que nos renta Eso es una mierda también Pero bueno, vamos a ver, la tienda no me acuerdo que había Esto, que si me renta Y realmente nada O sea, nada útil Bueno, no es mi opinión In my opinion This is too bullshit No me he dejado ningún ítem atrás, ¿no? No He cogido el Rabber Femin y la Píldora Que no me acuerdo ni que era la Píldora Si os soy sincero En fin, vamos a ver que hay aquí Eh, bueno No puedo tampoco elegir Así que me quedo con Virgo Eh, Synthoil Que sí que me gusta más Es un plus de daño que me va a venir muy de puta madre Eh, aquí que tenemos Tenemos el Blue Baby Only Friend Que no, eso era la mente de colmena Que ya veremos si nos conviene pillarnosla o no Esto sí lo vamos a pillar Por lo pronto Vamos a reventar esto Vamos a ver que tal Un par de monedas Bueno, no está mal Luego pillaremos el pijama Pues quién sabe A lo mejor sí o a lo mejor no No lo sé Y ya me he rellenado Eh, no sé cómo lo he hecho Pero me he rellenado La barra De cómo lo he hecho Who knows He pillado algo Que potencia las baterías Porque no sé No sé, no estoy entendiendo nada I can understand this game Mejor he pillado algo Y ni me he dado cuenta, ¿sabes? Pero mira, mira Mira como la lian parda Los bichejos estos Me acuerdo cuando El de este era dos cargas Y la liabas pardísima en el grismo Y luego ibas al 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 borrach Y te partías la polla, tío Yo qué sé A lo mejor tenías doscientos bichos siguiéndote O sea, sin exagerar A lo mejor tenías como Siete, ocho tú detrás Y empezabas a sacar Y sacabas como Eso Pues siete veces más A ver, doscientos no, ¿no? Pero cien Fácil O sea, fácil, fácil, fácil Amigo, no, eh Nada a mí que no ¿Otro? ¿En serio? ¿Me han salido todos seguidos? A ver si me pongo aquí bien Te destruyo Tú lo sabes, ¿no? Correctísimo, amigo ¿Qué esperaba? Nope Nope, nope, nope Vale, ¿qué hay por aquí? No me he fijado ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ups, me golpeaste Pero ¿otra vez? ¿En serio esta mierda? O sea, es lo mismo Solo que tengo más daño Así que voy a acabar con el antes Tengo más daño Y tengo más sitio por el que moverme Que antes, es más fácil En todos los sentidos Desde la vida No sé Vamos a ver que ahí en la sala de Bueno, de Ángel me vale también Wow Wow, 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 wow Wow, too much money Give me Give me, give me Vamos a pillar una llave aquí En los pijamas Está bien, ellos un buen ítem Te da un montón de vida Parece una tontería Pero bueno, para el dinero que me ha costado O sea, es que me han dado un huevo de dinero por la cara En la sala de Ángel Parece una tontería, pero no Ah, claro, rellené esto aquí Porque me salió una sala así Pues ojalá me saliese en todos los pisos Porque viene de puta madre La caja de arañas Cosa que no voy a usar Obviamente La centa, bueno Me puede venir bien Para... Por si hay sala del demonio Vamos a entrar aquí Fucking shit Y aquí otra vez esta mierda A lo mejor tengo suerte Excepto, he tenido suerte Vamos a reventar esto Y vamos a rolear las cosas Por primera vez Es que quiero ir comprando ya Cosas que puedo usar También Es un plus Yes Pyromania, amigo Pyromania Hostia No te he visto, amigo Sería una pena que Roto Sería una pena que roto Y esta carta The tower Destruction brings creation Muy bonita la filosofía, ¿no? Pero no Muere Muere, Bart Te, 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 te Oh, Dios, no Quieto Vale Me ha jodido un poco, creo La... No, no, me ha salido bien Me ha salido bien Ha estado bien, ha estado bien De hecho, creo que me ha desconectado completo O no O no, nada igual Me salen bosses súper fáciles, tío Me falta un poquito de rango Por cierto Tengo sin zoil Pero no es suficiente rango Para llevar un rango más adecuado Hostia, no Quieto Cuidado, cuidado Que viene, que viene Ué, ué Toda la va rebotando Ahí a lo bestia No la afecta No la hace knockback ni nada, tío Me haría un montón Oh, fuck, me ha dado Oh, Jesus I ran for my life And nobody got time for death Oh, pues ahora te vas a morir, amigo Sí, sí, cae, cae, cae Mira, mira, qué bien, eh Por cierto Tu caída Me importa una mierda No me afecta Otro vez Otro vez un puto fantasma de mierda, tío Los fantasmitas me dan igual Quería matar a ti Porque además tú matas a los fantasmitas Así que hay que matar Puttería más grande Oh, jeez Esto ya me ha gustado más ¿Ves tú? Me llevo esto Lo uso De paso Me llevo el pacto Y me voy de aquí Tal cual Como si no hubiese pasado nada Absolutamente aquí Y tenemos Más daño Y velocidad de ataque Que también es muy importante El funny pack Voy a pasar de el olímpico Esto sí me voy a pillar Porque está bastante bien Hasta el punto de que lo acabas Leveando fácil Y gratis Y tengo la garganta Rota ¿En serio? Uff Mi gargantica Esto es una mala señal También es Uff Esto va a molar Esto es gratis Así que bien También es que No sé Últimamente hablo mucho Últimamente hablo demasiado Hablas demasiado Vamos a tener que matarte Yes Me ha bajado un pelín el daño Pero Me, 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 me Qué liada Esto está rebotando Por todo el mundo ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la vida? Uy, y esta gente malvada Madre mía Mirad esto Mirad esto O sea, yo voy disparando Y dando vueltas Por la gente Ay, ay, ay Uy, me han dado ahí Porque me he medio suicidado También un poco Vamos a ser reales O sea, me he medio suicidado Un poquito Cuidado, cuidado Cuidado Hostia, no veas Si corren notas Ajá Mi mid boy Persiguiendo gente Eso está de puta madre En verdad Con la tontería Me vendría bien algo De velocidad de lágrima Sinceramente Sinceramente, amigo Oh, he hecho el super mid boy Wow, lo graso Es verdad Así también valía Bueno, entonces esto es fácil, tío Esto es falsa Esta mierda Esto me costó un huevo La primera vez, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira el colega Mira el colega Mira el colega, chaval Ja Ni en tus mejores sueños Ah, y leaves Además me ha teletransportado Soy súper trambólico, tío Es que no me has dado A ver, tampoco quiero Decir todo así muy clarito Porque lo mismo te ofendes Pero no me has dado, amigo Tú vas a morir, ya Y ni me rociaste Bueno, es que hay la sala del demonio Pues... Vamos a cargarnos primero a este bicho Y luego analizamos la situación Porque puede que me mate Y eso sería muy parda Vale Vamos a pillarnos la pata de Guppy Lástima que no tenga nada de tal Pero bueno, me voy apenas sin bidorra Vamos a entrar aquí Y nos... No... Pillamos vida que no hay Pues muy bien Me parece genial Ahora sí hay vida Eh... Daño también que viene bien La batería Que viene también de puta madre Se va a liar muy parda Y... Vamos a ver si esto me da 5 monedas Nope Dos Y esto Quiero la vela, tío Yes Pues de puta madre Pues tengo llaves de sobra Pero acabo de pillar daño La batería Recargable Esa, o sea La batería de coche Que eso está súper bien Con... Y a ver Es que ahora se va a liar Mucho más parda En las salas Luego ya en... En el boss final, ¿no? En green Vamos a ser menos Pero voy a tener el bebé corriendo O sea, el mid boy Ya con eso me vale un poco, la verdad Con la leche Que si se derrama Se puede liar también un poco Oh, 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 oh Oh yes Oh yes, oh yes Vamos a ver qué hay aquí Toad's Love Que me gusta Y... Mira, esto Vamos a pillarlo Bueno Ha sido una moneda Cosas peores han visto en la vida, ¿vale? Vamos a liarla Hostia No vayamos a empezar Mirad eso Mirad esta liada, chaval Vale Es que tengo uno de tier delay ¿Qué os parece? Bueno, yo simplemente me quedo aquí dando vueltas Y la gente vendrá a mí Y... Mira Esos bichos no son precisamente los que yo quería que viniesen a mí Hay que ir con cuidado, la verdad Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Hillo Hacía tiempo que no hacía un Breaking Run Que no sé si gratificar esto con un Breaking Run Pero bonito Es un rato Pero un huevo de bonito Vaya ¿Qué pasa? ¿Me vais a saltar encima? Venga, ánimo Mucho ánimo, amigas Es silencio, ¿sabes? En plan Sí Yo hago cosas El problema es que soy yo el que se tiene que mover por aquí Y he jodido Vale Vamos a hacer este boss también Que yo creo que puedo Juegos Vaya Ah, son tres Como si me importase un poco Si quiera Lo que pasa es que aquí no voy a poder pillar nada, ¿verdad? Que va Tampoco es que me interese nada Si os soy sincero Pero aquí sí que voy a tener que pillar Vida ahora, si puedo, ¿eh? Hostia, es que el 3 de la Arbil Me la suda todo, tío Me la suda Me voy así En pelota pica Vamos para adelante Me cago en todo Y yo Así yo Así contra el mundo Ojalá haya corazones azules aquí Porque lo necesito Sinceramente Vale, sí que hay Hostia, caos ahora, ¿sabes? Sale caos ahora A ver qué hay aquí Una carta The world Yo la uso No hay sala secreta Pues vale Se puede liar Muy parda Que lo sepáis Lo primero es que ya hemos empezado mal Porque me han salido estos bichos Son mal colocados Y ahora verás tú Cómo me cargo yo de esto Es que tengo Mi problemica Es un poco Un problema Lo de My Reflection No me lo tenía que haber cogido O sea, ha sido un fallo gordísimo Porque Me está jodiendo la vida, tío Me está jodiendo muchísimo Lo de My Reflection En serio El puto para ir Que no muere Y yo Le ha costado, eh Le ha costado un huevo morirse Le cuesta morirse a la gente En serio Y me cuesta un montón Moverme con toda esta gente Por aquí Es difícil, ¿vale? O sea, es que Es súper rara esta peña Y es que lo peor Es que tengo que hacer esto Sin que me quiten vida Bueno, menos mal Menos mal Esperemos que haya Corazones azules aquí Vale Lo llevo todos No sé si con esto Podré contra hash luego Pero bueno Vamos a rezar Porque sí He tenido que salir y tal Y eso ha sido una putada A la hora de Hostia Es que ahora no me digas Que me va a empezar a dar la gente A lo bestia Y yo Es que también El bosque me ha salido Es de tremendísimo, eh Tremendo, macho Esta mierda Súper difícil, ¿sabes? Tal como me ha salido O sea, salar el demonio Es que ni la voy a intentar abrir Es que voy a morir Es que voy a morir Me voy a poder curar dos más O sea Vamos a ver Cómo hacemos esto ahora Contra ultra build De todas formas Que no tengo bombas Para reventar nada, tío Vamos a ver Guadañicas Aquito rara A ver El tridor al bin No ha venido mal Pero joder Yo qué sé Para lo que viene súper bien Es para reventar las cosas Simplemente, básicamente Tengo que dar vueltas Alredo suya Eso es cierto Con eso debería bastarme No es un boss Que pegue mucho Y muy fuerte Así que Cuando das vueltas Y esquivar sus monedas Debería bastarme más o menos A ver si no me da No sé si no me da mucho No, a ver si no me da ni una vez Porque quiero donar Aunque sea las once monedas Que llevo que no he donado nada ¿Sabes? Bueno, por lo menos me va a pasar El grid mode con Lilith Que no tengo nada completado todavía No voy a escometer el cabrón No voy a escometer esta mierda Hostia, macho Oh, estas que me han tocado Son buenísimas ahora Que mata Que me ha dejado pillado Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos Ahora puedo, ahora puedo O sea Bueno Ahora que hago Si, si Mira cuantas lágrimas Con las que no puedo hacer nada Es que no puedo disparar Ya más La pena Tengo lo que me O sea, lo que a la explosión No me hacen daño Pienso Dios, es que es súper difícil No veo nada Ah, que sigo vivo Que me ha quitado medio corazón Que me ha quitado uno Entre esa mierda Lol Voy a tirar esto aquí en medio Porque puedo Os juro que me creía Que esa mierda Me había matado Es que en verdad Puedo pasar Y que lo mate Mi compañero ¿Verdad? A la poma No me hacen daño A lo mejor no tocarla Por si caso Dios santísimo Dios ¡No! Estaba tan cerca ¿Por qué nada Me sale bien? No, y yo es con Lilith Es que todavía no he conseguido Hacer nada con Lilith He muerto en 3 runs Y yo ya con ella, creo Antes de conseguir nada ¿Yo escucháis la música de fondo? ¿De la ruletilla? ¿Se ha quedado pillado? ¡Qué guapo! Mira, en fin Nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo de verdad En el siguiente vídeo Probablemente haga algún desafío Y llevo tiempo sin hacerlo Me veré cual me miro Y nada Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro